Bueno, buenas tardes estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano, soy el profesor que orienta o soy el tutor del curso de resolución de conflictos, que es un curso orientado por la unidad académica del CED de la región del Univimiento UGA. En este caso, esta actividad 1 o este tutorial que voy a explicar corresponde a explicar las temáticas o los principales referentes conceptuales de la actividad que vamos a desarrollar en esta semana. Recordemos que las metodologías o el asesoramiento que estoy realizando, perdón, es de carácter asincrónico, quiere decir que los lunes en el foro de novedades yo subo esas explicaciones y ustedes en la disponibilidad de tiempo las observan. Recuerden que tienen que tener un tema de aprendizaje autónomo bastante organizado en el sentido de que las actividades se habilitan los lunes y se cierran los domingos, pero ello no implica que usted vaya a esperar el día domingo a las 11 de la noche para ver el video y hacer la actividad. No, lo más adecuado es que usted entre semana y disponibilidad de su tiempo, primero observe esa explicación y después vaya desarrollando de a poco sus actividades a tal manera que más o menos el día jueves, viernes, incluso sábado, usted la vaya realizando. Ya en un caso excepcional puede emplear el domingo. Esa es otra salvedad que también se ha hecho frente a ser explícito en que no es que yo los esté poniendo a estudiar domingo, no, sino que habilite un día más para favorecimiento de ustedes. Ya está su decisión si usted lo tomó o no. También tengan en cuenta que los horarios de atención es del día de lunes a viernes hasta el sábado, hasta el mediodía. De allí en adelante, sábado después del mediodía y día domingo no hay atención. Por lo tanto, no es adecuado decir que usted no pudo entregar su actividad porque el día domingo se ingresó y que yo no le respondí o que no le quedó claro que tenía que hacer. No, los domingos no y los sábados después del mediodía ya no atiendo. Entonces, para que tengan muy en cuenta esta recomendación. Bueno, como les decía, tenemos entonces la explicación de la actividad 1 y esos conceptos y relación. En este caso, tenemos el desarrollo de la bioconferencia primero del objetivo de la sesión, que es reconocer la concepción de conflictos y sus tipologías en relación a la elaboración de una ecografía elaborada por los estudiantes. Tercero, se va a realizar una explicación de la actividad y, bueno, se hará como unos referentes para poder cumplir con este desarrollo, que es una infografía. En ese orden de ideas, la actividad o el aula tiene un video introductorio sobre el cual se inicia la unidad 1. En ese caso, la unidad 1 abarca las actividades 1 y 2, que básicamente se refieren a la conceptualización del tema de conflictos, resolución de conflictos y otros elementos. Entonces, aquí tenemos la actividad 1 y tenemos este video que es introductorio y que vamos a ver en estos momentos. Resolución de conflictos. El conflicto tiene que ver con las situaciones, momentos, experiencias que generan confrontación y alteran el desarrollo normal de las relaciones, interacciones sociales y personales. Sin embargo, el conflicto también es una oportunidad para crecer en la medida en que pone a prueba nuestras capacidades de escucha, negociación y conciliación. Ya que cuando logramos resolver y gestionar situaciones complejas, establecemos fuentes que promueven el diálogo entre los sujetos y la comunidad. Pero, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta para comprender e identificar los conflictos? Los propósitos de esta unidad son reconocer la noción de conflicto y sus tipos desde diferentes perspectivas conceptuales y explicar los componentes psicológicos, sociales, políticos y culturales de los conflictos, en tanto su superación desde la no violencia. A través del estudio de diversos recursos educativos, podrás tener un acercamiento interpretativo a la noción de conflicto, sus tipos y estructura, profundizando en la no violencia. Como el constructor del conocimiento eres tú, debes dedicar tiempo especial a las lecturas complementarias que están a tu disposición, ya que con estas lograrás la conceptualización de los diferentes temas, los cuales te ayudarán a construir tu criterio profesional. Bueno, como lo menciona entonces el video es un referente en el cual vamos a hablar del concepto central de conflicto, las partes, las tipologías y para ello iniciamos con esta actividad 1. Bueno, recuerden que todas las actividades son de orden evaluativo. Bueno, ah, pero antes de eso, perdón. Bueno, bueno, aquí tenemos entonces pues como los referentes, en este caso definimos entonces que es el conflicto de los referentes teóricos que abordamos o que se van a abordar en ese texto. El primero de ellos es que el conflicto es una situación de competición en la que las partes son conscientes del potencial de futuras posiciones y que cada parte desea ocupar una posición incompatible con los deseos de la otra parte. Es decir, es una lucha de deseos y propósitos. Dos, también un conflicto puede ser definido como un enfrentamiento, choque o desacuerdo intencional entre dos grupos o entre entes de una misma especie que manifiesta uno respecto del otro. Una intención hostil en general a propósito de un derecho y quienes por mantener, afirmar o restablecer este derecho intenta quebrar la resistencia del otro eventualmente recurriendo a la violencia. Entonces, esto es un poco de la lucha acerca de los derechos y también de clases. Tercero, un conflicto es el intercambio intencionado de sanciones negativas o conductas punitivas entre dos o más partes. Cuarto concepto que también sería muy útil abordar es que el conflicto es una especie o clase de relación social en la que hay objetivos distintos, de distintos miembros de relación que son compatibles entre sí. Un poco acerca de la interacción y el manejo de las relaciones interpersonales. Lo siguiente. Quinto, el conflicto es la presencia de intereses divergentes o percepciones incompatibles entre personas o grupos y el deseo de seguir una conducta proporcionada o a estas proporciones. Aquí tenemos cinco conceptos que en este caso el texto que ustedes van a leer les aporta. En cuanto a su estructura, pues tenemos tres elementos, aparecen las personas, en este caso pues como agentes de que generan el conflicto, también hay conflictos intrapersonales, pero en este caso pues nos orientamos un poco más, el objetivo del curso está más, hacia la resolución de conflictos de carácter intrapersonal. ¿Listo? El problema como eje central, es decir, tiene que tener un origen, una causa, un propósito y también hablamos del tema del proceso. El proceso lo relacionamos desde el punto de vista de cómo se desarrolla ese conflicto, cuáles son las etapas. Primero hay un roce, después hay una escalada del conflicto que lleva a una destrucción o que lleva a una disolución de las partes de la comunicación. Entonces, como que hacia dónde avanza ese conflicto. ¿Listo? Estas son las partes más básicas de un conflicto. Existen otras teorías de conflicto que abordan en otros elementos, pero esta es como la más recurrente que tenemos. Los tipos, en este caso podemos hablar de conflictos intrapersonales, que son los conflictos que se generan al interior de una persona, que sea de una situación en donde entran en oposición con ellas mismas. Bien sea por creencias, juicios de valor, sentimientos o ideas incompatibles, en las que el individuo debe elegir una mejor posición respecto a estas y debido a su incompatibilidad. Es decir, que son los propios conflictos directamente relacionados con el mismo mismo. Los intrapersonales son los conflictos que generan confrontación entre individuos, que son parte inherente de la vida social. Este elemento, esta frase sí que es importante, inherente, es decir, que son naturales que pasen. No se debe intentar decir de que en la vida se deben evitar los conflictos, ¿no? Eso es casi que inevitable. Generados también por incompatibilidades respecto a creencias, juicios de valor, sentimientos, liderazgo, ideas. Y son puntos de quiebre para asumir puntos de vista en común respecto al elemento causante del conflicto o a tomar decisiones respecto a este. Los intergrupales, que ya son de diferentes dentro del mismo grupo, perdón, estos conflictos poseen la dinámica de los interpersonales y se producen en su grupo, dentro de un único grupo. Para Davis y Newstrom, se caracterizan por la intención deliberada de un grupo por debilitar a otro, teniendo en cuenta que todo grupo cree necesitar más poder y recursos para llevar a cabo sus objetivos. Es decir, son los conflictos que subyacen dentro de un mismo grupo. Los intergrupales ya serían con los de otros grupos. Son conflictos producidos entre grupos antagónicos, por lo general los tipos de conflictos son permanentes. Y según Tagel, psicólogo inglés, estudiosos de la teoría de los grupos, en este caso son por causas políticas, sociales, de recursos, o sea, diversa. Resulta que también tenemos unos actores, si hablamos en las partes de conflicto de las personas, en este caso sería lo mismo decir que son actores. Entonces, en este caso tenemos actores primarios. Los actores secundarios son los individuos, grupo, grupo, grupos que se encuentran en la confrontación directa y a los que las consecuencias y resultados del conflicto los afecta directamente. Es decir, son los directamente relacionados, sobre los cuales subyace la situación problémica de carácter directa. Los actores secundarios son individuos, grupos o grupos que participan en forma indirecta, por lo general generando apoyo o simpatía por alguno de los actores primarios. Sin embargo, poseen intereses y de igual manera ejercen una influencia directa en el resultado del conflicto. Es decir, complementan el conflicto, se ven involucrados al tener empatía o relación con algunos de ellos, pero no son quienes los ocasionan, pero de alguna manera sí se ven relacionados de manera indirecta. Los actores terciaria son los individuos, grupo, grupos que se encuentran por fuera de la esfera del conflicto específico, que pueden ser considerados imparciales y que no poseen intereses en la dirección y en los resultados que tomen conflicto. Son estos actores los indicados para intervenir y servir de facilitadores, mediadores o negociadores dentro de un intento de resolución de conflictos. Es decir, hacen parte del conflicto de diferentes maneras, ya sea como agentes de solución o agentes que ahonden el conflicto, pero no intervienen directamente en la causa, en la causalidad de ese conflicto. Bueno, en este caso, la actividad 2, perdón, la actividad 1, que es esta. Esa actividad se va a desarrollar desde el día lunes, salida de lunes 11 de septiembre y se cierra el día lunes, el domingo 17. En este caso, esta actividad dice lo siguiente. En este caso es una actividad de carácter individual. Actividad 1, actividad evaluativa, hipografía, noción de conflictos y tipos de conflictos. Dice, el estudiante de forma individual elaborará una hipografía sobre la noción de conflictos y sus tipos, con el objetivo de acercarse conceptualmente al conflicto y su tipología. Esa actividad le permitirá desarrollar la zona de competencia del conocimiento. Entonces, en caso al ver, dice, teniendo en cuenta su experiencia personal, laboral académica, responde las siguientes preguntas. Son preguntas orientadoras, no hay que responderlas. Simplemente es como para que ustedes hagan la introspección del tema. ¿Qué es un conflicto? ¿Cuáles son las características de un conflicto? Y considera que el conflicto es una situación positiva o negativa. ¿Y por qué? ¿Ya? En el juzgar, entonces, aparecen unos referentes bibliográficos. En este caso, el capítulo 1 del texto de gestión de conflictos. Y el artículo, tipos de conflictos éticos y formas de gestionarlos en la educación social y el trabajo social. Retos de política de formación. Casos numerales 2, 3 y 4. Y por último, conflictos, justicia y mediación escolar. De estos tres documentos, ustedes van a tomar apuntes o subyerte los conceptos más importantes con el fin de que construya adecuadamente la infografía. Además, haga una búsqueda autónoma que le permita contemplar la información. Entonces, si ustedes dan clic aquí en el primero, el primero les va entonces a abrir un hipervínculo. En este caso, lo abren aquí. Y ustedes acceden a este documento mediante su correo y usuario de académico, de correo académico. ¿Ya? El otro documento, el primero está alojado entonces en la biblioteca. El segundo está este que está aquí. Bueno, en este caso este hipervínculo se ha roto. Entonces, vamos a intentar nuevamente. Bueno, vamos a intentar más adelante. Haré un intento de pronto de una conexión un poco más sólida. En el momento en que estoy, no da. Y este de pronto, capítulo 2, 3 y 4. Que también, en este caso, en este recurso, ustedes pueden acceder mediante este documento. De igual manera, esta presentación que realicé, esta donde definí conflicto, estos partados, estos elementos, muchachos, también son de utilidad para ustedes. En este caso, si no, también pueden consultar en infografía alterna, perdón, bibliografía alterna, que conceptualice el tema de que es un conflicto. En este caso, ¿qué les pide la actividad 1? Que es una infografía. La infografía dice que, o en el actuar, dice que usted a partir de la revisión de recursos, bien sea los que están alojados aquí en el aula o los que usted considere, elabore la infografía teniendo en cuenta los siguientes parámetros. Toda infografía debe tener un título que debe ser llamativo y acorde a la temática por desarrollar. Debe tener unos aspectos, es decir, presente de forma organizada, concreta y detallada, los conceptos y los tipos de conflicto. Tercero, tenga en cuenta los siguientes aspectos creativos. Entonces, ¿qué se puede evaluar? Que su actividad tenga una organización y lectura fácil de los conceptos, que sea original, es decir, que no la copie de otro lado, que tenga textos cortos y precisos, que sintetice la información, que tenga una tipografía llamativa, tipografía no reforma tipo de letra, contrastes de colores, imágenes o gráficos que permitan completar la información presentada y faciliten su comprensión. Y cita adecuadamente las normas APA. Recuerden que una cita, por ejemplo, aquí tenemos en la bibliografía cómo se cita adecuadamente el apellido, las iniciales del nombre en mayúscula, el año, el nombre del documento y la editorial. ¿Listo? Así es la adecuada. Si quieren agregar también, pueden poner la página donde sacan la cita. Pero no peguen enlace, no cojan esa parte de aquí arriba, cortar y pegar y ya, porque esa no es la manera de solucionarlo desde el punto de vista APA. Entonces, en este caso, pues, habla de una bioconferencia. En este caso, la bioconferencia no es necesaria. Sencillamente ustedes la suben al aula, aquí mediante la entrega. Y ustedes, bueno, después de consultar esos documentos, entonces ya tienen los herramientas teóricos para la construcción de esa infografía. Esa infografía, pues, por lo regular, dice lo siguiente. Aparecen unas páginas recomendadas para ese tema. Dice, diseña la infografía con la herramienta de su preferencia. Se sugiere PicChart, Canva, Excel, Visually, Corwell, Creatili y Geniality. Para la redacción de los textos, aplique de forma correcta la ortografía y la gramática de la norma APA en el tema de citación y referenciación. Si se elaboró una, perdón, si se la, si la elaboró la infografía en una herramienta digital, obtenga el enlace proporcionado por este y pégalo en la hoja Word, en un documento con ID, en ERC. De igual forma, guarde la infografía en formato PDF. Es decir, que usted sube a la plataforma en formato PDF. En caso dado que usted no quiera pegar directamente la infografía, lo que hace referencia allí es que usted puede pegar el enlace. Pero asegúrese que es un enlace público. Por público me refiero que yo, en el momento de calificar, lo pueda abrir sin necesidad de pedir permiso. Cargue el documento. En este caso es individual. En el momento de calificar, cada uno cita o cada uno realiza la subida de su documento. En este caso, ¿qué se les va a evaluar? Se les va a evaluar lo siguiente. Frente a esa infografía. Perdón, me pico río. Entonces, en este caso, la rúbrica de evaluación contempla que una infografía bien elaborada, es decir, en nota de 5.0, es una infografía que describe de forma organizada, concreta y detallada el concepto de conflicto. Es decir, el concepto está definido de manera bien explícita. También que la infografía describe de forma organizada y concreta los tipos de conflicto. Y adicional a eso, que presenta un diseño creativo que refleja puntualmente cada uno de los aspectos significativos de la actividad. O sea, se usa correctamente las normas gramaticales y ortográficas y la citación APA. Entonces, en este caso, tiene color, tiene texto, tiene imágenes que hacen relación, que hacen juego, que estéticamente es agradable observar. Esto es importante por el tema de diseño y que también entra a ser un factor de evaluación. Es decir, que si ustedes desean sacar la nota, tengan en cuenta estos tres factores que se leen en las rúbricas sobre las cuales se evalúa su documento o su infografía. En ese orden de ideas, muchachos, recuerden que esta actividad se habilita el lunes y se cierra el domingo 17. Frente a la elaboración de una infografía, o sea, aquí tengo algunos referentes propios para tener en cuenta de cómo realizarla. Entonces, pongamos atención, por favor. ¿Qué es, para qué es y cómo empezar una infografía? Según la RAE, la infografía es la técnica de elaboración de imágenes mediante un ordenador. Sin embargo, estas son mucho más que eso. Se usan para entender, relacionar o estructurar información de forma clara, sencilla, gráfica y dinámica para acelerar la comprensión y asimilación de sus contenidos y así llegar a más personas. Por tanto, resultan útiles para comunicar conceptos complejos que de otras formas serían monótonos y difíciles de entender. También se usan para visualizar datos, sintetizar cantidades muy grandes de información, comprender procesos, como un gancho para atraer la atención de las personas o como comunicación efectiva e inmediata, entre otras cosas. Para hacerlas, hay diferentes elementos representativos que se pueden utilizar como son ilustraciones, mapas, íconos o pictogramas, fotografías, gráficos lineales, organizacionales, gráficos de torta, de barras, etc. A su vez, pueden ser dinámicas, animadas o interactivas, o algunas pueden ser fijas para usarlas en medios impresos y web. ¿Cómo empezar a hacer una infografía? Lo primero es identificar un tema, hacerla correctamente, investigación y definir así qué es lo que se quiere mostrar. Después hay que empezar a hacer los bocetos que determinen la estructura, el tamaño y los elementos que nuestra infografía va a tener. Cuando ya se haya determinado claramente qué es lo que se quiere, podemos empezar a construirla. Es muy importante que al final se mencione las fuentes de donde se sacó la información o citar al correspondiente autor. No olvides leer los términos y condiciones de los sitios de origen. Bueno, aquí tenemos entonces los referentes de cómo organizar, cómo estructurar, una manera gráfica en la cual una persona tiene el desarrollo de una temática. Entonces, en este caso, se ha ordenado que el tema de estética en cuanto al tipo de letra, colores, imágenes, todo escogido haga fuego. Ello es un factor de calificación, como se lo leí anteriormente. También hay tipos de infografía, en este caso, ¿cuál de ustedes considera que debe desarrollar de acuerdo al tema puntual de conceptualizar el conflicto y los tipos de conflicto? Entonces, miremos este aspecto. Comencemos teniendo claro que una infografía es la representación visual de la información. Pero nunca te ha pasado que ya teniendo la información, sabes por dónde comenzar. Entonces, no te preocupes, conociendo cuáles son los tipos de infografía, podrás tener más claro hacia dónde dirigir tu trabajo. Es importante agregar que algunas infografías son combinaciones de los datos que se manejan. Así que el trabajo con los datos realistas tiene por qué ser de un solo tipo. Esto es solo una guía para poder conocer hacia dónde va la información. Teniendo esto claro, comencemos. Infografía estadística. Si tu intención es comunicar información complicada y densa de manera rápida y clara, esta es la opción para ti. Dentro de los datos que contienen, su mayoría son gráficos, tablas o listas. Pueden resumir mucha información que ésta se torna aburrida. Este tipo de infografía es muy utilizado por los diarios en la actualidad y incluso algunos noticieros los llegan a utilizar. Infografías de línea de tiempo. Si la información que tienes son fechas o eventos históricos, esta es la opción para ti. Son utilizados para representar la información y eventos que han ocurrido en una etapa a través del tiempo. Esta es una representación de una secuencia cronológica a través de una línea de tiempo que puede ayudar a nuestro público meta a hacer asociaciones temporales de manera rápida para su comprensión. Infografía de procesos. Este tipo de infografía son únicamente utilizadas en espacios de trabajo, de fábricas o oficinas. También pueden ser vistas en revistas de cocina, donde se muestran recetas utilizando gráficos. Usan imágenes que se relacionan con la información que pueden ser de gran ejemplo para el entendimiento del proceso de elaboración de algún producto. También son utilizadas como método de enseñanza en el funcionamiento de algún artefacto que resulte difícil de instalar. Infografías geográficas. Muestran información con el mapa del lugar o alguna ubicación. Normalmente muestran datos sobre algún país en específico o sobre los continentes en un mismo lugar. Infografías de comparación o contraste. Muestran notables similitudes o diferencias de una cosa frente a la otra. Se pueden encontrar con la palabra versus o con una tabla o lista sencilla sobre las características que presenta cada una. Infografías interactivas. Actualmente son muy populares en el área de multimedia, donde dan a los visitantes el control para procesar la infografía como ellos decían. Basta con pasar el cursor por alguna de las partes para que se muestre mayor número de datos. Tiene la gran ventaja de ofrecerle al espectador crear información sin gobierno, pues se le presentas paulatinamente. Además de que permite introducir sonidos y videos, creando una experiencia más enriquecedora. Conociendo ahora este tipo de información, seguro podrá realizar una infografía más efectiva y sin perder de mi proceso. Bueno, estudiantes, entonces aquí tienen como unos referentes para que sepan cómo son los elementos, cómo planificar esta infografía en la página. Entonces en la actividad aparece qué herramientas pueden utilizarla. También las pueden hacer en Word. Pero tenga en cuenta que en Word no ofrece como tantas posibilidades en cuanto a su desarrollo. A su desarrollo me refiero como a la interactividad, a las herramientas, al tema de diseño. Sería como muy, muy plana. Y tenga en cuenta que el factor de creatividad también es un factor que se evalúa. En este caso, pues la actividad, como lo dije, se cierra el domingo 17 de octubre de carácter individual. Les sugiero, por favor, que recuerden que hasta el sábado hasta el mediodía se atienden las dudas, bien sea que la indiquen en el foro de dudas. Aquí está el foro de dudas. O que mediante el foro de mensaje directo los responda. Recuerden que esta actividad, esta explicación se encuentra alojada aquí en este foro de novedades. Por ejemplo, aquí, aquí aparece la sala de explicación de las actividades. Ustedes dan clic y van a encontrar la inducción al curso. Aquí explico todo, cómo se va a hacer, cómo es la metodología del curso. Eso se subió hace ocho días. Aquí está para que por favor la visualicen los estudiantes que apenas se están poniendo al día con el curso para que no vamos a tener dificultades. Entonces, allí está. Cualquier cosa me escriben, cualquier inquietud con mucho gusto les soluciono. Entonces, nos vemos dentro de ocho días con la explicación de la siguiente actividad. Que tengan un bonito desarrollo de semana. Gracias. 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 Gracias.